Este partido tiene pinta de que va a ser igualado, eh O sea, va a ser difícil, eh Marca el bicho Ojo, gana, eh Cuidado, eh Salvo dos jugadores, el resto juegan en Europa Ojo, gana Yo a Cancelo Tiene cositas, eh Rubén Díaz Es que, bro, eh Ojo, la selección de Portugal Ha salido con cinco defensas, gana Madre mía Iñaki William no es bueno Diego Costa, Cancelo, Danilo, Díaz, Guerreiro, Neves Silva Fernández, Octavio Cristiano y Opheliz Hermano, tiene buena selección Portugal, eh Hermano, Bernardo Silva Yo a Opheliz Cristiano Fua Dices que España es de los mejores Pero tiene, eh No va a pasar de grupos Es que, bro Seguí sin entender mi punto Una cosa es jugar bien al fútbol Y ser mejor a nivel táctico y futbolístico Y otra cosa es Pasar de grupos O sea Tú puedes ser muy bueno Y te puedes quedar en fase de grupos Esto es un mundial ¿Cuántos mundiales habéis visto? Yo he visto a grandes selecciones Quedarse en fase de grupos O ni tan siquiera clasificar a fase de grupos Ojo ¡Penalte! ¡Hombre! ¡Alguien pitas algo, hijo de la gran puta! Pero como es tan malo Robo a gana no Porque le han robado a Portugal En la primera mitad Pero es que no es que sea un robo a Portugal Es que el árbitro es malísimo ¡Hombre, bicho! 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 juega a nada, acaba de meter un gol tan random esto es lo que estaba buscando gana todo el partido esto, mira, el pase a banda, le hace ahí el enmarque el balón que se complica que va para un jambo, que no va para ese jambo la centra, luego está la casualidad de que a Danilo se le cuela entre las piernas da el rebote perfecto para que vaya al jugador y entra, hermano, increíble el gol de gana literal ha sido un gol de FIFA de pase al tipo que no es, llega el otro, la centra el rebote y tal, madre mía, bro este mundial los está ¡eh, eh, eh, eh! ¡vamos yo! ¡vamos yo! ¡sí! ¡fódese! 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 celebro más los goles de Portugal que de España madre mía, es que vaya pase que da el gané bro, madre mía, es que los de gana juegan literalmente al béisbol, vamos ¡mira banda, mira banda, mira banda, mira banda! ¡mira banda! ¡dale! ¡vamos! ¡fódese! ¡leao! ¡leao! ¡el tote! ¡el tote de la semana! ¡leao! 92 de ritmo ¡suuu! ¡suuu! ¡gana! ¡hoy gana! ¡hoy gana, bro! ¡hoy gana! ¡ha hecho el suuuu! ¡sí no! ¡hoy gana, jajaja! ¡qué cojones! ¿se ha rayado el Chris? ¡mira, mira, mira! ¡suuu! ¡hoy gana! ¡hoy gana! ¡hoy gana, jajaja! ¡Uf! 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 ¡Daleo! ¡Casi me he dado patatus! ¡Uf! ¡Qué partido, eh! Muy divertido, bro. Muy divertido, muy divertido. Qué pena, Iñaki, eh. Casi empata, tío, ahí. Muy divertido el partido, la verdad. Me ha gustado mucho. El árbitro ha sido lamentable. Espero que no vuelva a arbitrar un mundial ni nada por el estilo, porque, por Dios, se le ha quedado grandísimo. Se le va un poco de las manos el partido, incluso. Con decirte lo del gol de la primera parte anulado a Cristiano y el penalti lamentable. Luego el penalti que pitan no es bastante lamentable, pero el partido en general ha estado muy divertido. Me gustó, inclusive, más que el de España-Costa Rica, porque ha habido ciertos momentos, situaciones de gana que ha generado peligro. Fíjate, hasta el final prácticamente van y les empatan. Empieza bien Portugal, así que nada. ¡Que nos vemos en el siguiente! ¡Pa! ¡Suscríbete al canal!